Vamos a hacer de comer hoy, vamos a poner frijolito, le vamos a echar chorro de aceite, tantita sal y los vamos a poner a coser, ahí está ya la puse vamos a dejarla mientras vamos a hacer la sopa, miren ahí estoy haciendo una sopita, de caracol, ya no les enseñe porque me quedé sin pila, apenas acabo de ir a recargar mi celular, miren ahí está, vamos a hacer sopita de caracol, los frijolitos que ya teníamos, ahorita vamos a hacer unas milanesas de pollo, miren ahí está, vamos a comenzar, ahí ya las revolví con huevo, vamos a echarlas aquí a fe, ahorita empezamos. Nuestras pechugas bien fritas. Se puso muy interesante, y este, y yo se riego que alguien como mis...